Justin Bieber podría haber olvidado ya a Selena Gomez. El cantante ha sido fotografiado junto a una guapa modelo en Beverly Hills, California, el pasado martes. Se trata de Ashley Moore, una joven modelo de 20 años que trabaja para la agencia Knowles. Justin Bieber y Ashley Moore llegaron juntos en el Ferrari del cantante al restaurante Wouchon. Ella, absolutamente de negro, lucía una camisola y unos ajustados pantalones de cuero. Justin se mantuvo fiel a su estilo, vaqueros y camiseta holgada y su irrenunciable gorra. Ambos cubrieron su cara con gafas de sol. No es la única joven con la que últimamente se ha visto al cantante. Sin embargo, la pareja se conocía de antes. Al parecer, Justin Bieber conoció a su nuevo amor a través de un amigo que tienen en común, el rapero Lil Twist.